Otra cosa también que creo que ha servido un poquito, bueno, después de una mala experiencia que tuve, es de que ahora en la banca en línea pedí el servicio de que siempre que hay un cargo me llegue automáticamente un mensaje enseguida. Claro, esa es una opción de seguridad, hay múltiples medidas de seguridad que tienen las bancas electrónicas y si es oportuno tratar de tener la mayor cantidad de medidas de seguridad posible. Incluso hay bancas electrónicas que tienen los datos biométricos, es decir, que con el rostro da uno la autorización para las operaciones bancarias. También es oportuno que no se presten las tarjetas, como mencionabas, en los cajeros automáticos, porque ese tipo de fraudes también son muy comunes, lo he podido ver varias ocasiones aquí en Veracruz. No prestar las tarjetas, no prestar los números, no prestar el token, no prestar la información. Esa información es confidencial y es de nosotros nada más. Sí, de hecho está la opción también de bloquear la tarjeta y nada más cuando vayas a pagar desde el mismo teléfono. La desbloqueas, pagas y vuelves a bloquear para evitar cualquier robo de datos. Claro.